Y cuando era niña, la llamaban Teresa Solo fue Teresa después que rodó Si Tessa la niña se quedó sin llanto Por haber amado a Malaya el amor Teresa, mi pequeña Teresa Ya no tienen fresa tus labios cansados Ni amares amor Teresa, mi pequeña Teresa Qué rara tristeza de muelle en el alba Me dice tu adiós Otra vez el cielo Se llenó de otoño Y otra vez Teresa Se vistió de adiós Por haber amado Se quedó sin llanto Mi pequeña Teresa Que no tuvo amor Teresa, mi pequeña Teresa Ya no tienen fresa tus labios cansados Ni amares amor Teresa, mi pequeña Teresa Qué rara tristeza de muelle en el alba Me dice tu adiós No, no hay Llega roda деся Blue Mountain Es un año Cobas Artículo Ya no